Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Gracias. Bye. 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 Y actuará en el corazón Y pierdo el sentido La sonrisa de mar, de mar, de mar, de mar Yo llevo el seré Y actuará en el corazón Siempre que camino en cualquier dirección Ya llevo conmigo en un espacio Reservado Y pierdo el sentido 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 Vuelo, 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 contándote con la imaginación por unos mundos, para mí yo lo diré con oídos, con 15 o a 10, ni siquiera amigos, que me entregan al día, por la decepción. Vuelo, 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 contándote con la imaginación por unos mundos, para mí yo lo diré con oídos, con 15 o a 10, ni siquiera amigos, que me entregan al día, por la decepción. Vuelo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora la entrega, según el mejor término, es el modo de su toque. ¡Gracias! 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 La verdad es el infinito, pero el ego dice que la mente mata a la pañil. El ego dice que la mente mata a la pañil. Y yo, el trabajo en la hoja, ya que todas las eras y las de cadera. Estoy en la calle, tonto de mar. No, 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 no. A confiar a por seguir. Por mi carecita pensaré. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Calvita. 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 ¡Calvita con lancita! Calvita. Y hay que acertar la cabeza muy bien para conseguirlo Y hay que acertar la cabeza muy bien para conseguirlo Y con el piano a un, a un, a un, a un consejo Que se coja por empezar, pero primero Que se acabe una canción Para ser artistas, que se acabe una canción Para ser artistas ¡Aquí está! ¡Aquí está! Otro nivel de un artista. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La bicicleta! ¡Aquí está! ¡Ahí va a ver la presentación! Esta muchacha de aquí fue la que nos llevó a la gran idea del carril bici de vicio ¡Por ser una bici viciosa! ¡La bicicleta! ¡Aquí está! 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 que va a tener mucha gente por ahí en una canción mía. ¡Se acercan y hoy vamos al campo! ¡Fan, Chu, Pri, Manolo! ¡Fan, Chu! ¡Fan, Chu, Pripp! ¡Fan, Chu! ¡Viva la misericordia! ¡Viva! ¡Tac, tac, 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 tac! Menos mal, que no tenemos pistolas. Bueno, una dedicada un poco a la marihuana. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué buena es esta! Estacadito con la hierba. ¡El carito está cerrado! ¡El carito está cerrado! ¡El carito está cerrado! ¡Muy ojo no me nada, ni nada! ¡Si la obra, si la obra, no llora! ¡Si la obra, no me oiga! ¡No te oiga, no me oiga! si oyés no hablas ¡Verdad, dí, dí, dí! ¡Verdad, dí, dí! ¡Verdad, dí, 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 dí! ¿Cuándo te marchas? ¿Cuándo te marchas? Por aquí. Por acá. ¿Cuándo te marchas? 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 Cuando te matas y yo te compro, cuando te entiendo y cuando te entiendo, Jesús, me dices. Y cuando te entiendo, Jesús, me dices. Y cuando te matas y yo te entiendo, Jesús, me dices. Y cuando te matas y yo te entiendo, Jesús, me dices. Y cuando te matas y yo te entiendo, Jesús, me dices. Y de tu puta calavera. Tu puta calavera. No, no, no. ¿Qué queda? Tengo un perro, tres, cuatro, cinco y seis. No, 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 no. La 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 Le coje el diolo, me lo voy a fumar Un pequeño cobrado, no me lo van a negar Si hay haberes que piensan semana, me voy a enterrar Yo conmigo el diolo, me lo pienso acabar Cuando se acabe yo voy a estar yo colocado para que no lo van Pero mañana yo voy a mi alma Cuando se acabe yo voy a estar yo colocado para que no lo van Yo voy a estar yo colocado para que no lo van Yo voy a estar yo colocado para que no lo van Yo voy a estar yo colocado para que no lo van Y yo soy tú, me encontré mucho que en el fin, que en mi amor es todo aquí. Y yo canto, enamorado de la pata de ti, pero la vida es el amor de ti, me enamorado de la pata de ti, me enamorado de la pata de ti, me enamorado de la pata de ti. Y yo canto, enamorado de la pata de ti, me 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 enamorado de la pata de ti Gracias por ver el video.